¡Hola! Antes de empezar el vídeo te quería comentar que le puedes dar a suscribirse y así nunca jamás te basta perder un vídeo mío. ¡Dale por fi! ¡Dale por fi! ¡Suscríbete! Vale Sofía, vea por esos materiales y luego nos vemos, ¿vale? ¡Venga, adiós, te cuelgo! Bueno... ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y muchas personas estaréis preguntando que qué está pasando últimamente. Y es que el bebé está secuestrado y está en muchos peligros. Y últimamente no estáis apoyando para nada los vídeos. Así que si de verdad queréis que el bebé vuelva y que yo deje la cámara, tenéis que dejar muchos likes porque el bebé está en peligro y tenemos que ir a salvarlo. Y bueno, tengo un par de cositas pesadas para hacer, pero... Bueno, primero de todo voy a explorar por aquí la calle y a ver si encuentro algo interesante que pueda utilizar para pelear contra Anabel. A ver... Vale, 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 vamos a ir por aquí. Perfecto. Parece que está todo. Bueno, primero de todo debería de ir rápidamente a recoger materiales, ¿vale? Materiales del campo porque estamos preparando un par de pociones bastante interesantes para poder derrotar a Anabel. Porque hemos aprendido, Sofía y yo, durante estos días que hemos estado entrenando que realmente es necesario pociones de recuperación de vida, de daño, porque si no, nos hace polvo. Pero bueno, voy a coger por aquí una rosa, ¿vale? Esto también. ¿Eh? ¿Esto es detrás? ¡Ah! ¡Hola! ¡Rajaro! ¿Qué? ¡Rajaro! Oye, todo esto que hace todo el Super Saiyan. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Uy, el sonido del agua! ¡Pues que resulta que han secuestrado al bebé y...! ¿Cómo? Sí, que... A ver, es una larga historia. Espérate, mejor te cuento en casa, ¿vale? Sí, 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 porque yo te venía siguiendo para darte un susto, no parabas de correr, diciendo que tenías que recoger no sé qué leches decías. Sí, bueno, he recogido un par de plantas, pero bueno, no van a venir muy bien. ¡Ten cuidado, eh! ¡No me pinta el cultivo! ¡Que no, que no, que no! Lo he saltado por encima. A ver, ¿pero qué ha pasado con el bebé? Bueno, a ver, te explico. Ha pasado una cosa súper peligrosa, y es que resulta que el día de Halloween, ¿vale? Han secuestrado al bebé. Bien. Seguro que quieres saberlo. Bueno, peligrará mi vida si me lo dices. No, la verdad es que no. Oh, sí. Yo necesito una garantía, yo necesito seguridad. Y garantía... Bueno, no, no va a pasar nada porque estoy aquí para protegerte. Sí, ya, ya, claro, sí. Bueno, total, al bebé la ha secuestrado Anabel. ¿Anabel? Uy, recuerdo a una niña de clase que se llamaba Anabel. Sí, pero esa niña no, ¿eh? ¿No? ¿Quién es Anabel? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Volverá a peligrar mi vida? No. Pues sí, quiero saberlo. ¿Quién es Anabel Granjero? Anabel es una muñeca que tiene vida propia. ¿Cómo va a ser una muñeca Granjero? No tiene... Anda ya, hombre. Primero un payaso, ahora una muñeca. ¿Qué demonios? ¿Has visto los últimos vídeos que he grabado? Eh, yo es que he estado un poco ocupado Granjero, la verdad. Pues si lo hubieras visto, habrías visto a la muñeca moverse sola. ¿En serio que se movía la muñeca sola? Sí, y hablaba. Y se llevó a Sofía y estuvo amenazando a Sofía con que iba a hacerle daño. Y luego que se llevó al bebé. Pero Sofía está bien ahora. Sí, Sofía está bien. Ahora es una Super Saiyajin y le ha salido una cola. ¿Cómo con una cola? Pero una cola detrás, una cola delante... ¿Cómo es la cola? Una cola detrás. Ajá. Pues no sé qué es más raro Granjero. Si es que salga tu hija con una cola delante o una cola detrás. No, es el poder de los Super Saiyajines. Ajá. Eso no lo sabía yo. Vale. A ver. Entonces cuéntame qué planes tenemos para hoy. Imagino que habrá que rescatar a bebé. ¿No? Vale. Nuestro plan... Sí, exacto. Nuestro plan primero de todo. Eh... Trompita, tú no tendrás hambre, ¿no? Sí, tengo un poco de hambre. Sí. Vamos a comer, por favor, Granjero. Una de esas pastelas que tienes tú por la nevera siempre. Bueno, a ver si lo cuento. Igualmente tenemos por aquí una mesa. Uy. Creo que... ¿Esto qué es? Uy. Uy, qué miedo. No entres ahí. No, 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 no. ¿Qué es eso? Madre mía. Es el hogar de Annabelle. ¿Cómo que es el hogar de Annabelle? Ahí vive Annabelle. Ahí abajo se llevó el bebé. Uy. Pero no podemos entrar. Hay una especie de barrera. Uy. Qué miedo. No sé. Pero será mejor... ...que... ...que no intentes entrar. No, 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 no. Bueno, igualmente no estás en Super Saiyan. Te autodestruirías. Mejor que no. Sí, sí, sí. Yo tengo cuidado. Madre mía. Oye, ¿hay algún peligro más en la casa del cual me tengas caos? Uy. ¿Y esta tumba? Ah, esto es de Halloween. Perdona. Ah. Joder. Hay arañas también. Uy. Uy. Gracias. Nada, a ver, a ver. ¿Qué te apetece para comer? Eh, no sé. A ver, sorpréndeme, sorpréndeme, granjero. Vale, voy a pillar queso. Mmm, me encanta el queso. Voy a pillar... Yo sabes, yo sabes que le decía a Pulpy, granjero. ¿A quién? A Pulpy. No, no, que quién te ha preguntado. No, granjero. ¿Sabes lo que le decía a Pulpy? Le decía, Pulpy está más buena que el queso. Sí, es que el queso me gusta mucho, está muy rico. ¿Y quién es, Pulpy? Pulpy es una amiguita mía, una... Sí. Un día a esta se la presentaré, granjero. Bueno, una zanahoria... Joder, como si yo no lo hubiese estado hablando. Madre mía, este granjero. No, tranquilo, te he escuchado. No sé qué, de que tenías un amigo que te gustaba. Pues que no, que no era un amigo, es una amiga. Y me gusta. Y galletas de chocolate. Eso, lo que yo... Madre mía. Ay. Vamos a comer un poquito, porque si no... Ve. A ver. ¿Dónde? A ver. Vale, me meto el queso. ¿Qué? Mmm, queso. Eh, a ver. Ahí. Uy, esto no, esto es aquí al suelo. Zanahoria, por si quieres comer zanahoria. ¿Zanahoria? ¿Me ves cara de conejo a mí? No. Soy un elefante, no un conejo. Y voy a guardar las galletas y las cosas que me han sobrado aquí. ¡Qué montón de galletas! Vale. Para que puedas comer. Bueno, te compitas, va siendo hora de hacerte Super Saiyan. ¿Otra vez? Exacto. ¡Ay, qué guay! Eh, 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 eh. Pero te compitas también para siempre. ¿Para... ¿Para siempre? Para siempre. ¡Sí! ¡Sí! Eh, pero, pero, granjero, granjero, nada de mandarina ni cosas raras de esas, eh. No, no. Vamos. Vale. Eh, sí, sí, nada de mandarinas. Que recuerdo en los comentarios como todo el mundo se ría de... Super Saiyan Mandarina, decían. No, a esta vez serás el Super Saiyan Definitivo. ¿El Definitivo? Bueno, serás Super Saiyan 3. Vale, 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 sí. Ya entrenaré durante estos días para que aumentes tu poder. Sí, ¿qué hago? Vale, primero de todo. A ver, poción. Eh, a ver. ¿Cómo era esto? Espérate. Vale. Pues no quiero saber lo que estás haciendo en el baño, granjero. Sí, mejor no lo sepas. Ah, voy a cerrar la puerta. Vale, hay que mear. ¿Cómo que hay que mear? Granjero, ¿qué estás haciendo en esa poción? Ah, no, me estoy vaciando. Ah. Oye. No le digáis que la poción lleva pipí, ¿vale? Vale. Un poco de agua de ducha. Vale. Un pelo. Oye, ¿cómo que un pelo? ¿Qué te he visto? Claro, un pelo de Saiyan. Ah. Y ahora, aquí estamos. A ver. Cuidado. ¡Ay! Me siento. Ah, a ver. ¡Rajaro! Dime. Soy un super Saiyan ya. Eh, yo creo que... Hombre, yo te veo diferente. Y, a ver, deja que... Deja que... A ver, a ver si tengo... A ver, una, dos, tres... ¡Ya! ¡Uy, que rajaro! ¡Ja! Me acabas de partir el tejado. ¡Rajaro! ¡Ja! Me echaba de menos esto. Te hacía mucho. Vuelve a salir por la... Por ahí. Vale. Voy. Voy. ¿Será posible que me ha partido? Madre mía. ¡No! ¡Controla tus poderes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Es que hace mucho tiempo que ya no volaba, ¿sabes? Y ahora me cuesta. Vale. Está bien. Mira. Vale. A ver. Voy a colocarme aquí y tienes que venir hasta mí. Vale. A ver. A ver que te vea. Vale. Encima la cruz. Uy, madre mía. A ver. Que voy para allá, Jesucristo. Eh, granjaro. Que voy. ¡Siente tu poder! ¡Vamos! Ahí está. Muy rápido. Muy bien. Sí. El próximo paso será... Entrenarte para que tengas cola. ¿Para que tengas cola? Si yo ya tengo dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo una trompa? ¿Tengo? Bueno, es que me ha vuelto.